Hola, hola, buenas tardes, mis queridos amigos y suscriptores. Gracias por estar en mi casita, en mi canal. Gracias a todos, se les quiere. Y en primer lugar, quiero pedirles una disculpa. Pues no he estado subiendo contenido, pues porque he estado bastante trabajando fuerte. Fuerte, pero este, gracias a Dios estoy bien. Y disculpen por todo, por dejarlos ahí un poco abandonaditos. Y ansorren, mis queridos, lo siento mucho. Pues este, ¿qué les quiero contar? Pues tengo muchas cosas que contarles. Este, en primer lugar, pues, renuncié a mi trabajo. Hoy, fue mi último día de trabajo. Me costó hacerlo, pero, pues, tenía que... Hola, mis queridos amigos. Pues aquí les presento la fabricación de ventanas. Este, estas ventanas, pues, las hacíamos en la empresa donde yo trabajaba. Y, pues, quiero informarles de que hoy, el día de hoy, renuncié a la empresa. Tenía mucho tiempo de estar trabajando ahí. Se me hizo bastante difícil, este, renunciar. Pero, pues, este, lo tuve que hacer por... Por el hecho, pues, de que necesito tratamiento que hacerme. Y trabajando ahí, pues, no tenía casi espacio. Espacio, no tenía tiempo de... No tenía tiempo, pues, de estar trabajando. Este... Ya con el trabajo, pues, no hay tiempo casi, ¿verdad? De... De... Los tratamientos, a veces en los trabajos le dan... Le dan tiempo y a veces no dan tiempo. Así que es bastante difícil. Entonces, tiene que uno, renunciar. Yo, pues, este, hoy, el día de hoy decidí renunciar. Ya tenía mucho tiempo de estar trabajando para esa empresa. Y, pues, hoy no tuve que hacer de renunciar. Ay, trabajo, ya casi yo trabajé por... Más o menos, porque, pues, me salía por tiempos y regresaba. Este... Y luego me salí por un periodo de... De... Voy a decirlo de casi siete años. Y regresé. Y, pues, ustedes saben de que estuve bastante mal por el cáncer. Entonces, eh... Tomé la decisión de salirme por un periodo bastante de tiempo. Y, pues, hoy... El año antepasado, el 2019, regresé por otros seis meses. Y, pues, ya sentí que no me caía bien trabajar. Porque estaba en recuperación. En PN, recuperación. Decidí trabajar un poco de tiempo. Y sentí que no me caía bien. Pues, lo dejé. Y ya me recuperé por un año. Regresé el año pasado, en el 2020, en junio 21. Y, pues, lamentablemente, hoy, pues, eh... En unos exámenes que me hicieron, me dijeron que... Me estaba cayendo el... Este... Porosí en mis huesos. Y, por eso, yo estaba bastante mala. Con dolor en los huesos. Me dolía mucho el cuerpo. Entonces, y para tomar un tratamiento. Y luego, sí, tengo muchos, este... Exámenes que hacerme. Este... He vuelto a... Este... Quiero regresar. Este... Tuve que... Renunciar. Renunciar a mi trabajo. Así que el día de hoy fue el último día. De que estaba... Que iba a trabajar ahí. Eh... Presente mi renuncia. Pues, la supervisora, como ella, pues, ya me conoce. Pues, por mi trabajo y todo. Siempre me dan chance. Siempre me reciben. Cualquier momento que yo le diga que quiero ir a trabajar. Ellos me reciben. Pero ya hoy, pues, ya le dije que ya no iba a regresar. Porque es bastante pesado. No es fácil el trabajo ahí. Es bastante pesado. Pues, este... Bastante pesado el trabajo, pues, este... Tuve que dejarlo por los tratamientos y exámenes que me tocan que hacerlo. Pero, pues, gracias a Dios. Ahí vendrá otro trabajo mejor. Ustedes saben que cuando Dios cerró una puerta, este... Él abre otra. Mejor. A veces vienen las cosas mejores. Entonces, no hay que afligir. Ya me quedé sin trabajo. Ya no me aflijo oportunamente. Sé la seguridad. Sé, este... Estoy segura que Dios siempre responde cualquier petición que nosotros le hagamos. Y lo único que tenemos que hacer, ¿verdad? Es de que estar dispuesto a pedirle a Dios con fe. Que Él es el que nos va a dar las cosas. Cualquier cosa que nosotros necesitemos. Él es amplio en darles la bendición. Amplio en contestar las peticiones que usted tenga. Así que, la base es de que nosotros pidemos a Dios que Él tiene muchas cosas mejores. Así que, les informo, pues, ya no habrá más trabajo para mí ahí. Pues, este... Como les digo, renuncie el día de hoy. Este... Fue bastante difícil. Pero, ni modo. Si tiene que ser la vida. Dios sabrá que me prepara para de hoy para allá. Así que, mi gente, les informo que ya no habrá más ventanas laburadas por mis manos. No voy a decir solo yo. Somos varios, muchas personas que laburamos esas ventanas. Este... Ahí es, este... Es un largo, este... Proceso que lleva todo eso, ¿ya? Así que lo hacemos entre muchas personas. Entre muchas personas laburamos esas ventanas que tal vez usted o algún amigo, vecino, no sé qué es... Pero, tal vez usted la tenga en su... Sus ventanas en su casa. Así es que... Yo ya no trabajaré más ahí. Sabrá Dios que me tiene preparado. Y sé que pronto le estaré informando de mi nuevo trabajo. Así es que, gracias por todo. Bendiciones se les quiere. Disculpen por todo. Por dejarlos un poco abandonados ahí. Este... No les he subido contenido. Pues por lo mismo. Porque he estado trabajando bastante. No me queda tiempo. Ustedes saben, a veces se trabajan 12 horas diarias los 6 días de la semana. Sale bastante cansado uno. Es un trabajo bastante agotador. Este... Allí hay mucha calor. Llega a veces a la casa uno, nomás a comer y acostarse y a dormir. Y con la misma rutina otro día de vuelta. Así es que... Es bastante agotador. Pero, pues... Nosotros... Eso decidimos venir a este lugar para superarlos. Y trabajar fuertemente para salir adelante. Así es que... Gracias para todos. Y les invito, pues... Que... Que luchemos por lo que nosotros queramos. Luchemos todos juntos. Y... Todo lo lograremos. Así que... Bendiciones para todos. Se les quiere. Gracias por estar acá. Gracias. Se les quiere. De todo mi corazón. Les aprecio mucho. Todas sus vistas. Sus... Sus... Gracias, gracias de corazón. Y... Aquí somos una pequeña comunidad de 500. Pero les agradezco a todos. Y les deseo... Mucho... Pero muchas bendiciones. Y que tengan mucho éxito en todo lo que ustedes quieren. Así que... Bendiciones para todos. Y... Hasta aquí con este videito. Bendiciones para todos.